Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, Fortnite, así se llama este juego, con nombre de forte, tal vez nocturno o night, no sé exactamente lo que significa, un juego muy diferente al que estáis acostumbrados a ver en el canal, no os preocupéis, también como veis en la foto hay tiros, va a haber muchos tiros, explosiones, disparos y vamos a ver de que va, vamos a comenzar a hacer la misión del tutorial, la verdad es que es un juego que me ha gustado mucho, lo que he visto de él, he estado viendo algunos vídeos en algunos canales y he dicho, perfecto, pa'lante, pa' la saca, así que vamos a jugarlo, vamos a traer al canal, se puede jugar hasta en cooperativo de 4 jugadores, si algún suscriptor se lo ha pillado y quiere jugar conmigo, dejo el Discord en el link de la descripción para que podáis meter ahí a jugar conmigo cuando queráis, solamente tenéis que mandar un mensajito y en el momento que esté disponible, nos echamos unas partiditas y esto comienza así, la tormenta llega sin previo aviso, o llegó sin previo aviso, la tormenta morada, un mal poderoso y extraño. El 98% de la población desapareció al instante, 98% eh, o sea de casi 10.000 millones. Si alguien me oye, estoy solo, no, ahí te ayuda, vale, estoy completamente solo aquí, tu lucha comienza, nuestra lucha comienza, de hecho la pre-order, así que al haber hecho la pre-order, tengo, tendré más armas del comienzo por las armas de la reserva y demás, también porque me he unido al escuadrón del comandante menos 13, y también si os suscriptores a su canal, pues también me lo preguntáis, y había, se podía elegir uno y así te daban también otro arma más para comenzar el juego, ¿no? ¡Qué bichos más feos! Fortnite, así es como comienza este juego, en el clavo, vamos a pasar de puta madre me parece a mí, vamos a ver, abre los ojos y despierta. ¿Tu cabeza está bien? Mira que graciosa, las escaleras no son de corazón, no, saluda. ¡Grupo de apoyo del comandante! Y si este drill es una indicación, no tendremos un segundo en el estómago en nuestra propia. ¿Puedo decirlo de nuevo? ¿No es una drill? Eh, bueno, eso seguramente explica los monstruos. Los monstruos por todas partes, ¡qué feos son! Vale, la misión de ellos era evitar que esta tormenta pasara, o sea, que sabían que iba a pasar. Llamada de socorro. Ramírez solicita refuerzo, ¿quién es el Ramírez? Tienen supervivientes y se acercan a la tormenta. ¿Luchar contra el mal? Claro, por supuesto, soy un superhéroe nato, un cobarde, pero un superhéroe nato. Si me das un arma, soy más valiente que alguien. Hasta que el enemigo tenga otra arma más grande y más poderosa, en el caso salgo correcto. Vale, ahora nos han ascendido a comandantes. Estupendo, así de a gusto. Uno comienza la guerra y ya es comandante. ¡Oh, Ramírez! Un tatuaje en el hombre incluida. Un puñado de cascaras muertas para el río. Poder, potencia de fuego. Pistolita para comenzar. Pero, como ya lo he dicho, se supone que tenemos más armas al haberme unido como mi comandante, al menos 13. Y por la reserva, me he comprado la edición más baja, la de 39 euros, la más barata. A ver. De hecho, efectivamente. Oiga, que esto no pausa el juego, tú. Y pues, escopeta y esto mismo que están entrando. Ya, como quito el menú. A la hiera, otra vez. Pues, la pistola esa tiene un montón de munición, ¿eh? A ver, vamos a probar el otro. ¡Guau! Por Dios, que es... Por favor. Vale, ahí queréis. Vos, que no ha salido de las cuevas. Y tenemos este botón. Lo he estado viendo en algún vídeo de las 13. Para craftear y coger recursos. ¿Veis que se llena arriba a la izquierda? Tengo ya 7 de madera, de metal. Ahora que estoy cogiendo madera. Que todo esto nos va a servir luego para construir cosas. Porque también construiremos cosas en este juego. Nos desear más municiones. No, yo creo que es bastante, ¿no? Me cargas a la luz. Las luces se rompen, pero no dan nada. Cuando algo te corte el paso, destruyelo. Perfecto. También me puedo cargar la vía del tren. Bien, mola. ¿La pared? Yo creo que si me ponen estas cosas serán para que las coja, ¿no? Son demasiado llamativas. Metales. Igual que las maderitas estas. Yo soy de los que opinan que si lo dejan aquí es para que tú lo cojas. ¡Wow! ¿Has siempre sido tan malo, Ramirez? No, a veces es peor. Necesitamos construir nuestro camino fuera de la caja. Entra en el modo de construcción y selecciona escaleras. ¿Cómo entra en el modo de construcción? Con la Q. Pulsa el F3 para seleccionar escaleras. Ah, mira. Vale. Y... Clic para construir o cambiar de material. A ver, ladrillo. No tengo ladrillo. Me hace falta 10 ladrillos. Me hace falta 10 hierros. Tengo 43 o 10 de madera. Que tengo 55 por madera. Excelente construcción. Muchas gracias. Yo no he hecho nada. ¿Y esto? Reproducir. Ah, Bider Consejo. En vez de Bider Consejo lo han traducido como Bider... Ah, Bider Tech. No, es que se llama así la empresa. Vale. Nada, de cómo hacer la escalera que haya hecho. Vale. Un cofrecito. Me han dado, creo... Una espada. Creo. Ah, sí. Mira, esto es... Casero. Regla de espada. Daño 54. Esto es munición, ¿no? Para craftear me hace falta... Mira, tuercas. Para hacer munición. Fíjate tú. Los materiales. Vale. Fabricar para un fusil. Me hace falta de todo. ¿Estas son calabazas? Prueba de destrozar coches y árboles, Mediden. Vale, a ver, pues... Aquí hay un árbol. Aquí hay coches. Bueno, un tractor. Valdrá a mí. Recoleta recursos para poder fabricar una. Me encuentra dos de cuatro cordeles fibrosos en árboles. Y tuercas y tornillos en vehículos. Y piezas mecánicas oxidadas también en vehículos. Vale, me faltan dos y dos. Vale. Aquí he encontrado otra. Vale, me quedan piezas oxidadas en vehículos. La garretilla cuenta. No, es de madera, ¿no? Ah, sí. Me ha dado una. La garretilla me ha dado una. Ya tenemos todo. Abre el inventario, clic en el icono de arma, seleccionarlo y crafte. Me lleva unos poquitos de extra. Abrir el inventario, seleccionar el icono de arma y darle a fabricar. Vale, con la C. Es con la C. Vale. Fabricando fusil casero. Ramirez, ven. Fusil casero fabricado. DPS 158. Tengo este otro que hace 234 que es el que ya tengo aquí puesto, ¿no? Vale. Luego tengo 202. 202, pues vamos a probarlo, ¿no? Bueno, voy a seguir con la escopeta. Esta es poco común. Épico. Vale, o sea que la escopeta es épico. Raros son los azules. Va por niveles... ¿Cómo salgo de aquí? Vale, ya he salido. Y tengo que ir hacia allá. Vea el fuerte. Ayuda a Ramírez. Si puedo, antes me llevo los materiales estos que dan tuercas. Vale, y vamos para allá. Fuerte bajo ataque. Vea el fuerte que lo atacan. Mirad, a los supervivientes. Se tienen armas. No veas. Pues la tormentita suelta a un montón de zombies, ¿eh? En el suelo. Me parece que aquí vamos a tener que resistir hordas. O más bien pasar entre medias. Yo no sé qué hago con esto. A ver. Ahí, a la cabeza. Vamos a probar el otro. ¿Esto dispara... ¿Balas o dispara rayos? Esta es de la edición deluxe, ¿eh? Pero esto parece que dispara rayos. No, no, son balas. Era porque era todo morado. Bueno, todo es bueno como morir. No te preocupes, hermano. Estamos trabajando en ello. No necesitas preocuparse. Tenemos tu back. Vamos a ponerle un poco de trapas. Para mantener a los pasos de entrar. Ponle trapas en frente de la puerta. Vale, coloca trampas delante de la puerta. Trampas con F-5. ¿Puedo escoger trampa? Vale, que no tengo más. ¿Puedo poner...? Coloca tres trampas. Vale, he puesto cuatro. Y ahora entra en el búnker. Ramírez, dicen por aquí un cofre. Vamos a ver qué guarda el cofre en su interior. Me han dado... Espera, 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 espera. ¿Eso era un RPG? ¿Ya ves que si esto era un RPG? ¿Ya ves tú que si esto era un RPG? Pues la escopeta te apartas un ratito, ¿eh? Eh, no, no, no. La escopeta fuera. ¿Un RPG, LOL? ¿Eh, Ramírez? ¿Estoy obteniendo algunas de las noticias de la otra parte de esa pared? No hay idea. No pudimos encontrar nuestra puerta. ¿Puedo resolver eso? Enrique en el modo de editar. Seleccione el cuadro en el medio y el cuadro debajo de la pared. ¡Muy bien trabajo! Vale, he construido una puerta. LOL. ¿No hubiera sido más fácil romper la pared directamente? Wow, ¿está aquí todo el tiempo? ¿Es un misil o algún tipo de roque? ¿Un tipo de roque? En realidad, espera. Es el mejor tipo de roque. Comandante, hay un satélite en el barco. Si tenemos satélite, podemos guiar a Ramírez y a los survivors de vuelta a nuestra base. Entonces, eso es lo que pasa. No, mientras me llevo los materiales. Aquí hay una puerta. Mira, viene. Aquí hay una puerta atrapada. He de buscar. Una taquilla. Me han dado algo. Creo que era otro arma. Creo que era otro arma. A ver. Pues no, no me sale. No era un arma. A ver. Algo me han dado. Eso pasa por investigar. Que bien. Esto se va a romper también. Ah, la pared. LOL. Que me puedo cargar las paredes. O sea, puedo desmontar la base esta literalmente. Intentar lanzamiento de cohete. Fallo. Tenemos la oposición del levantamiento. Uh, eso es extraño. Fluorazul. Fluorazul. Tengo que buscar. Mira, hay uno. A ver, ¿qué puedo ver aquí? Me han dado algo verde. Pinchos de suelo para madera. Oh, mira. Justo. Fluorazul. Fíjate, antes puedo buscar. Busco, me dan cosas y luego rompo. Vale, reúne fluoroazul. Fluorazul. Eso es suficiente. Adiós el bluoglow al roque. Vale, ahora que meta el fluoroazul en el misil. Vale, sal fuera antes de que te queme. Aquí me hace un azul de eso. Me lo voy a llevar por el espacio. No, 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 no. Sal corriendo antes de que te queme el lanzamiento. Vale. Vale. Y necesitan refuerzos afuera. Que viene otra oleada de bichos. Vuelve la parte delantera el fuerte. Joder. Ah, me se mata. La barra naranja se estamina para correr. Vale, bicharraco. Tenemos un bicharraco. Lo, 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 que malo. ¿Cómo has llegado, hijo de puta, tan lejos, tío? Ah, bueno, las trampas estas son pinchos que salen del suelo. Lo, lo, lo. Joder, el bicharraco ese grande no vea si ha zumbado bien, eh. Esto tiene un poquito de recoil este arma, estoy viendo. Hostia, hostia, que esto está... Que está muy cerca. Los hay más chiquitines que otros, me parece a mí, ¿no? Ah, que están viniendo por los lados. Vale, esto no tiene recoil, esto es mucho mejor. Va por culo. Ataque aéreo cuando esté listo. No, 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 no. Madre mía, todo tiroso a la cabeza, venga. ¿Qué me han tirado? El cabeza ese, el, ese, ese de llama, me tira, me tira cosas. Mire, me, me puedo tirar algo. Vale, ya está. Me estaba tirando como una calavera, un fantasma o algo. Lo enlazo. Oh, hay un bicho fijado en el cohete. Vale, pues hemos lanzado un satélite al espacio. Le hemos puesto una órbita. Creo, ¿no? Creo que esto se ha quedado tenebrosamente ahora. Vale, se ve que hemos completado el tutorial, o la primera parte. Con esta acción a botín y se quedó puto con él. Vale, ahora tenemos otro propio satélite. Vamos a tomar un vistazo, estoy seguro que no es tan malo. Vale, conectado está el satélite. Oh, oh, wow. Eso es, oh, eso es terrible. Oh, eso es terrible. Si eso es la tierra, ¿eso qué parece España? Y parece España. Oh, y eso no es un español. Parece el mapa de España. Impatido todo de la tormenta de color morado. Oh, sí, parecía ser. No está mal, entonces, ¿cómo llamarías este sitio? Primeros pasos. Ah, ponle nombre a tu base. Por cierto, estoy jugando en el búnker. Pues, el búnker. El búnker. Se va a llamar el búnker mi base. Está claro, ¿no? Editar estandarte. Ah, es que puedo poner un estandarte. Un icono de un... Parece ser un perro, ¿no? Para Tyson TV le pega, ¿no? O icono de sargento... El icono del perro. A ver, estándar. Especial. Ah, el de menos 13, ¿ves? De ser comandante de menos 13. Pues voy a coger el del perro. Me gusta más de Tyson TV. Un perro color. Le puedo elegir el color. O morado o naranjita. En naranjita. Porque hay mucho ambiente morado por el juego. Aplicar. El estandarte de los paquetes fundadores entrega al terminal tutorial. Vale. Ya está, ¿no? Y el icono ya está aplicado, ¿no? ¿Por qué no me deja seguir? Hola. Ah, ¿que tengo que elegir también un especial o qué? No sé, el de menos 13. ¿No me deja? Vale, guardo datos. Ya está. Ya la he cogido. No sé al final ni qué estandarte se ha quedado. Recompensas de la misión. Botín de nivel 4. O sea, que estoy en nivel 4 ya. Abrir, por supuesto. A ver qué me vas a dar. Pinchos de suelo de madera. Casero, regla de espada. Bueno. Continuar. A ver. Vale, pues ya lo tenemos todo esto. Recompensa. Misión principal actual. Defensa de escudo anti-tormentas de bosque. Recompensa una escopeta que pone cobre caballero. Y 100 pavos. Por 100 pavos. Los llaman pavos a las monedas. Me mola. Defensa de escudo anti-tormentas de bosque pedregoso. Número 1. Por aquí oigo gente que está chateando en español. LOL. Ingresar al chat o para opciones. O sea, que hoy también veo gente desconocida. Llamas botín. Vale. Pues vamos a darle a esto, ¿no? Jugar ahora. La primera parte de la misión. Correcto, ¿verdad? Poder de la base 1. Cuanto más poder tenga. Mejores serán tus héroes. Agilas suprimientes. Ondea tu estandarte personalizado con orgullo. Perfecto. Y no tengo nada más. Ni héroes, ni escuadrones, ni nada de nada. Dos misiones. Pues no sé cuál es. Mapa. Ah, vale. Esta es nuestra base. Mira, con nuestro estandarte. Ja. LOL. Uy, el resto del mundo es gratisito, ¿eh? Pero está todo mal, pillado. Pero bueno, no está nada mal, chicos. Aquí lo vamos a dejar para empezar ya la siguiente misión. Bosque pedregoso, madre mía. Para la próxima partida, ya sabéis, darle al like es gratis. Espero que os haya gustado el inicio de este juego. Próximamente mucho más y subiendo niveles. Y esto solo es el comienzo.